Esta semana en Noti Vida, el Papa ora por la paz en Ucrania. Movimiento Escoge celebra 23 años. La arquidiócesis de Santo Domingo inicia fase de la escucha del sínodo de los obispos. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida, todo un equipo comprometido con traernos las principales informaciones del acontecer de nuestra iglesia. Y desde ya empezamos con las noticias, conectamos con las principales incidencias en la arquidiócesis de Santo Domingo. La Vicaría Episcopal de Servicios Pastorales, con motivo del inicio de la fase arquidiócesana del sínodo de los obispos, fase de la escucha, realizó con los representantes de las comisiones arquidiócesanas un taller de preparación para que cada pastoral realice sus acciones en el ambiente sinodal con el objetivo de que caminen juntos. Esto se efectuó el pasado sábado 26 de febrero en la parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo. Cada comisión arquidiócesana participó, escuchó y dialogó en los grupos que se conformaron. Monseñor Lorenzo Vargas fue el moderador de las actividades de los grupos de trabajo de la reflexión sinodal. Los participantes fueron distribuidos en los diferentes grupos y esto pues ayudó a expresar sus experiencias y responder a preguntas que están indicadas en el material de apoyo. Los temas de trabajo fueron compañeros de viaje, escucha, hablar claro, celebración, compartir la responsabilidad de nuestra misión común, el diálogo en la iglesia y la sociedad, así como ecumenismo, autoridad y participación, discernir y decidir, formarnos en la sinodalidad y los grupos, cabe resaltar que estuvieron encabezados por obispos auxiliares, entre ellos Monseñor Faustino Burgos Brisman y Monseñor Amable Durán Tineo, acompañados de los vicarios de pastoral y arciprestes de las diferentes vicarías episcopales territoriales del Arquidiócesis de Santo Domingo. La conferencia del Episcopado Dominicano, en su mensaje emitido con motivo al 178 aniversario de la Independencia Nacional, promovió la realización de un diálogo intergeneracional transparente que cuente con la experiencia de los mayores y la energía de los más jóvenes, para así buscar soluciones a los principales problemas nacionales. Entre las problemáticas expuestas en el documento titulado Que en todo brille la verdad para bien de la nación, los obispos incluyeron la inmigración e invitaron a las autoridades a continuar trabajando para lograr una política clara sobre este tema y que en base a ella se tomen decisiones firmes y transparentes con estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. En ese sentido, los prelados lamentan que la corrupción sea todavía una tarea pendiente en nuestro país, al tiempo que denunciaron que querer hacer negocios y lucrarse con la justicia es un crimen contra la patria, evadir la aplicación de las leyes es un acto de cobardía imperdonable y callar u ocultar el dolo es convertirse en cómplice, afirmaron. El mensaje también aborda la evasión de impuestos al señalar que es responsabilidad de cada ciudadano cumplir con este pago y un deber del Estado en sus funciones administrar dichos recursos para el bien de la nación, por lo que hacen un llamado para que todos contribuyan a eliminar la mala práctica de la evasión fiscal. Y cambiando de tema, el presidente Luis Abinader asistió al tradicional Tedeum que se realizó en la Catedral Primada de América por el Día de la Independencia Nacional, luego de su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. El Tedeum se inició a las 1.07 de la tarde y estuvo presidido por el obispo auxiliar del arquidiócesis de Santo Domingo, Faustino Burgos Brisman, quien reconoció la labor del gobierno y la abnegada solidaridad y acción de todo el personal médico, militar y policial del país para frenar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país. Es propicia la ocasión para una reflexión seria sobre nuestro ser y el ser dominicano y los valores de nuestra dominicanidad. Hay una referencia obligada al emblema nacional que nos presenta los altos valores, Dios, patria y libertad, dijo Monseñor Burgos, al tiempo que centró su humilía en las palabras verdad y libertad. El obispo destacó que la independencia no es un punto de llegada, sino más bien un camino permanente que conduce a la verdad y es esa verdad quien nos llevará a vivir en libertad. Además del mandatario, la misa también contó con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña y funcionarios del tren gubernamental. Cuando el jefe de Estado llegó a la catedral fue recibido con una salva de 21 cañonazos mientras era interpretado el himno nacional. Luego de la celebración eucarística, el gobernante junto a sus funcionarios acompañantes se trasladó al altar de la patria, donde depositaron una ofrenda floral en honor a los independentistas. Y celebramos el aniversario 44 de la ordenación episcopal de su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Los multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que integran Vida FM, Radio ABC y Televida Canal 41, les desean mucha salud y fuerza. Una trayectoria importante de posiciones siempre coherentes. Y este fin de semana el movimiento Escoge celebró sus 23 años con una eucaristía en la Universidad Católica Santo Domingo. Escoge es un movimiento de la Iglesia Católica para personas solteras de 20 a 45 años, que también pueden vivir los viudos, divorciados, madres y padres solteros. Tiene como objetivo integrar al participante con su familia humana y su familia de fe, para que pueda cumplir su vocación laical en el mundo y ser testimonio del amor de Cristo frente a los demás. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Dada la situación en que estamos viviendo, de situación de tensiones y de guerra, hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa oración, pidiendo la paz universal, la paz en el mundo entero. Oremos. Señor Dios de la paz, escucha nuestra súplica. Hemos intentado muchas veces y durante muchos años, resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas. Tanto un momento de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, Señor, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas, pero nuestro esfuerzo ha sido en vano. Ahora, Señor, recurrimos a ti. Ayúdanos tú, Padre. Danos tú la paz. Enséñanos tú la paz. Guíanos hacia la paz, Señor. Señor, abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir nunca más la guerra. Con la guerra todo queda destruido. Con la guerra todo queda abatido. Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor Dios de Abraham y de los profetas, Dios del amor que nos ha creado y nos llama a vivir como hermanos. Danos la fuerza para ser cada día antesano de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Danos, Señor, la disponibilidad para escuchar el clamor de nuestros hermanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras atenciones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciencia y benevolencia opciones de diálogo y reconciliación para que finalmente triunfe la paz y que sean desterrada del corazón de todos los hombres estas palabras de división, de odio, de guerra. Señor, desarma la lengua y las manos. Renueva los corazones y las mentes para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre la palabra hermano y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, en paz, en salam, en pache y en la pez de Dios. Que Dios te bendiga y te conceda la paz. Es momento de irnos a una pausa comercial al regreso más de Noti Vida. Noti Vida